Buenas tardes, mi querida clientela, amistades y signo. Buenas tardes, este video es para desmentir un audio que anda por las redes sociales diciendo que mi mamá, la presente aquí, tiene COVID-19. Es algo que es mentira, es algo que es inescrupuloso. Es un mensaje que quiere causar terror, es hecho por una persona que no tiene oficio ni beneficio. Este mensaje es para pedirles a las amistades, a los vecinos, de que por favor hagan viral este video y quiero mostrarles que ella no tiene eso. Ella en este momento está sufriendo una falencia de salud, pero muy diferente a COVID-19. Si fuera COVID-19, estaría aislada con diferentes protocolos y eso, como lo dice el man ese del audio. En este momento ella está aquí conmigo, yo la estoy cuidando, estoy muy pendiente de ella y le agradecemos a las personas que han estado pendientes de ella también. Ella lo que tiene, y si esto le sirve a alguien de información, ella lo que tiene es una trombosis cerebral y eso es muy diferente desde enero para acá. Bueno, ella viene presentando falencia en su salud de enero para acá. Ella decayó por un parásito, pero no es por COVID-19, es algo muy, muy, muy diferente. Si fuera COVID-19, yo no estaría aquí con ella, no estaría exponiendo a mi bebé, porque yo tengo hijos, tengo mi esposo, y no es debido que salgan con esos comentarios, porque dañan la imagen. Entonces a esa persona le quiero decir que coja oficio, que busque qué hacer, menos dañarles la imagen a las personas y dañarles lo que han ganado con el sudor de la frente. Y a los demás, pues que me hagan viral este video, y les agradecemos mucho por estar pendientes, por estar orando por mi mamá, pues ella se va a recuperar y para ella salir a trabajar, para prestarles el servicio de las ensaladas. De eso vive ella. Y les agradecemos que estén muy bien. Dios los bendiga. ¿Qué más? ¿Ok? Ya.